1, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 Y el sabor, que salgo, que salgo Bienvenidos a Gapendo, 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 la licuadora Que salgo, que salgo, que salgo Y el sabor, que salgo Y el sabor, que salgo Y como dijo, es un compadre con el, ahorita vengo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!